Estoy emocionado por el show, porque hace 30 años había un problema que se difundía a los creyentes, llamado legalismo. Pero ¿sabes qué hacen los humanos? Se revelan. Fueron de legalismo a algo nuevo, que se llama hipergracia. El mensaje de gracia es maravilloso, pero el mensaje de hipergracia creo que podría ser el engaño del fin de los tiempos que hará que millones de personas se alejen de Dios. Hola. ¿Sabes? Mi invitado, el Dr. Michael Brown, retrocediendo unos 30 años, no conozco un mejor erudito en el mundo, en el planeta. El Dr. Brown tiene un diploma de la Universidad de Nueva York en lenguas semíticas. Él habla, lee y escribe al menos una docena de lenguas. El Dr. Brown, ¿por qué hablas por todo el mundo sobre este mensaje de hipergracia que parece estar en todos lados? Lo vi en televisión. Lo que sé es que si alguien entiende la verdadera gracia bíblica, es usted. Yo lo sé porque es un creyente judío de Jesús, y yo también. Y como creyente judío de Jesús, uno de los más grandes ejemplos de gracia es lo que me pasó a mí cuando encontré al Señor. Es más, yo era, como la Biblia dice, una nueva creación. ¿Qué tan mal estaba antes de encontrar al Señor? Bueno, solía inyectarme heroína. Usaba LSD, inhalaba diésel. Era un rebelde baterista de rock hippie de 16 años, que incluso le robaba dinero a mi padre, y pensaba que me iba grandioso. Me enorgullecía mi maldad cuando Dios me salvó en el 71, a finales del 71. Y sí, fue una transformación literal. Y lo que en realidad a mí me liberó, Dios me convenció de mi pecado, y me hizo sentir miserable al mostrarme el desecho que era, y abrió mis ojos a mi condición real. Y esa noche me di cuenta de lo bueno que Él es. Era diciembre 17 del 71. Cantaba esos himnos muy diferentes a mi vieja música de rock. Esos himnos. Y tuve este increíble gozo que nunca antes tuve. Descubrí que es diferente a las drogas, es diferente a las relaciones, distinto a los deportes. Este es el gozo del Señor. Entendí que Dios me ama tanto que me lavó cuando estaba sucio por el pecado. Dice en Romano 5, cuando todavía éramos pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y recibí esta imagen mental, estaba cubierto con suciedad y mugre, y Jesús me lavó con su sangre. Y puso en mí una hermosa túnica, y yo salía ahí, jugaba con el lodo, y dije, se acabó. Nunca meteré una aguja en mi brazo de nuevo. Y eso fue esa noche que fui liberado por el poder de Dios, y luego vi estos cambios internos. Ahora quería complacer a Dios. Quería ser el bien. Ahora era mi naturaleza complacerlo, y la gracia hizo esta cosa maravillosa. En un momento pasé de totalmente culpable a totalmente justo a la vista de Dios. En un momento pasé de ser el hijo del diablo a ser el hijo de Dios. No se basó en cuántas obras buenas había logrado. Se basó en recibir la bondad de Dios en mi vida. Ese es el poder transformador de la gracia. Y como amo la gracia mucho, amo la verdadera gracia pura, me duele ver la distorsión que hay. ¿Qué es? Hay un término que tú usas y del que hablas por todo el mundo. Hipergracia. ¿Qué es eso? Hipergracia es gracia exagerada. Las personas dicen que nunca puedes exagerar la gracia. Claro que sí. Es gracia con agregados. Es gracia yendo más allá de lo que la palabra dice. Es gracia donde tienes que cortar una porción de escrituras. Es una mezcla. Es gracia infectada, distorsionada. Y aquí la cosa. No la llamo gracia falsa. Porque hay una maravillosa verdad que muchos predicadores de la gracia brindan. Y dicha verdad está liberando personas. Las libera de la culpa y la condenación y legalismos. Se dan cuenta que son aceptados por lo que Jesús hizo y son libres. Hay una verdad maravillosa, pero es predicada con agregados, distorsión, exageración. Y la envenenan con eso. ¿Qué has oído alrededor del mundo sobre este mensaje de hipergracia? Bueno, veo una reacción en contra de la santidad y tal reacción en contra del hambre y sed por Dios. Porque eso es hacer algo y solo tenemos que descansar. Jesús lo hizo todo. El trabajo final de la cruz. No hay obras para hacer. Y ellos predican contra el arrepentimiento, predican contra la convicción del pecado, predican contra la confesión del pecado, predican contra el dar cuentas de tu vida. Eso es solo legalismo, solo son mandamientos. Odias la gracia, eres predicador de leyes, eres un fariseo. Eso te dicen. Veo división. Veo engaño espiritual. Veo personas con pecado en su vida. Y esto es lo interesante. Los líderes predicadores de la gracia dirán que esto no es licencia para pecar. Todos dirán, la gracia te da poder para no pecar. El problema son las otras cosas que predican. Los agregados, la distorsión, la mezcla, el veneno. Eso le da permiso a la gente de pecar y remueve el trato de Dios con las vidas. Bueno, esto es lo triste. Muchas personas que caminaban en verdadera pureza, en verdadera santidad, al ser expuestos a este mensaje, ellos, es todo lo que el diablo necesita. Y comienzan a hacer cosas que nunca habrían hecho jamás. Y antes de notarlo, ya están en pecado total. ¿Y qué crees? No sienten necesidad de arrepentirse. Volveremos. Volveremos.